En el mundo anglosajón se definía el periodismo de la siguiente manera. Consistía en decirle que Lord Palmstone había muerto a aquellos que no sabían que Lord Palmstone estaba vivo. Eso es lo que ha conseguido Vox en el acuerdo presupuestario. Van a cerrar un canal de televisión de Canal Sur que nadie sabía ni que existía. O sea que la victoria es total. Han alcanzado todos los objetivos militares. Me da la sensación, pero es una sensación de que Vox pretende acabar con Canal Sur a pellizcos. Le quito un dinerito de aquí que luego en una modificación presupuestaria de Consejo de Gobierno se lo mete por allá el PP y Ciudadanos. Me parece un buen debate la existencia de un canal público. ¿Para qué existe un canal público? ¿Cuál es su razón de ser? Yo creo en la televisión pública, pero dedicada a practicar el servicio público y con independencia en sus contenidos, sobre todo en los servicios informativos. Canal Sur tiene 1.400 empleados con una medida de 55 años que cuesta 180 millones de euros a los contribuyentes andaluces. Entonces me parece un buen debate. ¿Qué televisión pública andaluza queremos? Hasta ahora, estos 30 años de Canal Sur, ha sido para el folclore. Para esa visión estereotipada, antigua de la tierra de María Santísima. Y para colocar a los amigos. Lo hizo el PSOE y lo está haciendo el PP. El PP acusaba al PSOE de manipular los servicios informativos y al final ponen de director un tal Álvaro Zancajo, que se trae el Partido Popular de Madrid. Y Ciudadanos pone una tal de Sire, que era su propia jefa de prensa, a ver quién manipula más. Y van colocando en los puestos de responsabilidad a los amigos para hacer una escaleta a mayor gloria del tripartito y de Santelmo. Es más o menos lo que hacía el PSOE. Lo que pasa es que estos del cambio dijeron que iban a cambiar. Y al final lo que han cambiado es quitar a unos para poner a los suyos.